Ostioneros de Paraíso, en Tabasco, le dedican entre 4 y 5 horas a la actividad de recolección de ostiones en la Laguna Mecoacán. Ubicada a unos 65 kilómetros de Villahermosa, en el corredor gastronómico Puerto Ceiba-Bellote, Chiltepec, la pesca del ostión y de otras especies es lo que da sustento a la economía del lugar. En canastos de plástico o en cayucos, los ostioneros colocan el producto para después venderlo a restaurantes de la zona, en sacos o bien en bolsas, ya con el molusco listo para comerse en cóctel o para algún platillo. Las especialidades con ostión en el lugar son a las brasas, Rockefeller, Chiltepin o Mantequilla, además de combinaciones en cócteles con otros mariscos o moluscos. Para impulsar el consumo se celebrará en el Corredor Gastronómico de Paraíso la quinta edición del Festival del Ostión, en el cual participarán 27 restaurantes de la zona aledaña a la Laguna Mecoacán. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.